¡Suscríbete! Pero dichoso los ojos... los ojos que la vengan. Pero ven acá señor, esa falta de respeto. Yo esperando mi guagua pública para irme y usted enamorándome. Perdón, yo simplemente estoy ayudando a un halago, esto no tiene importancia. ¿Creen que toda la mujer que anda con blusita corta es realenda? No, no, yo sé, no, yo sé que no. Yo porque usted pare de villa en villa no es que usted... No es que usted va a dar una cualquiera, ¿entendemos? ¿Usted lo quiere derecho es? ¿O doblado? ¿Cómo usted lo quiere el carro? ¿Dónde será que...? ¡Va de ahí! ¡Mira lo que mujerón! ¿Eh? Cuando no hay camarones hay que comer, hay que comer... No, no, jamás, 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 jamás. ¿Usted me está diciendo pila? No, 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 jamás, jamás. Bueno, porque ese es mi segundo nombre realmente, yo pensaba que lo sabía, me conocía. Esa señorita negándose, me dijo porque yo... y apuesto que yo a usted sí le gusto. ¿Qué? ¡Ay! 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 Señora, pero es verdad que la gente se unta. No, póntese conmigo para que usted vea. No, 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 mi amor, hágame el favor y póngase para acá por lo que tengo que decirle una cosa. Óigame, yo gusto tanto y si tú no me lo que le pregunte a el moreno que vea. ¿Está moreno, verdad? ¿Eh? Yo no tengo que preguntarle a usted nada. En primer lugar, no es verdad que porque usted dice que está bueno y se para aquí en una esquina, vea a esa señorita bella y hermosa y me vea a mí este cromo de mujer. ¿Ya usted cree que la puede conseguir? ¿Eh? En segundo lugar a mí, 525 hombres y medio porque uno de ellos fue el enano machuca. Me han enamorado y yo le he dicho que no, porque yo soy una mujer que no soy interesada. O sea, porque está bien, no hay problema, pero dame tu número, por lo menos el número de teléfono y ya. Yo me conformo con eso. ¿Y por qué yo te tengo que dar mi número? Yo soy una mujer decente, yo soy una mujer que tiene valores. Mi familia a mí me enseñó valores. De hecho, mi mamá me cocinaba cosas con picante y yo tuve el valor de comérmelo. O sea, yo tengo valores. Así que mucho cuidado conmigo, caballero, que yo no soy una mujer fácil. Yo no soy una mujer, ni ella tampoco. Enjuéguese su boca, porque usted no sabe el valor que tiene el número suyo para mí. No le voy a dar mi número, caballero, y me imagino que ella tampoco porque nosotras no somos mujeres fáciles. No está bien, no hay problema, no me den ningún número, yo no está bien. Eso no es nada, venga acá, yo soy hijo de un general. Y a mí que mi padre. Aparte de eso, tengo una empresa valorada en más de 2 millones de dólares. Y a mí que mi padre. Y estamos viendo que lo sé a mí, un hombre rico, millonario. Es mi padre. ¿Eh? Tú no sabes cuál es mi apellido. ¿Cuál es su apellido, hombre? ¿Eh? ¿Este está loco? Eh, de Mora Gómez Díaz. Es mi apellido. A mí no me importa. Digo, a mí sí me importa. Pero no me gusta usted, mi hermano. Venga acá. Porque está bien. No hay problema. Yo quería gastar estos 5 mil dólares que quiero gastar hoy en Euphoria, en una fiesta que todo como me hago ahorita. Y no me importa. 809-445-3258. Contain 시간 con todo. Lo Bizim en Saiz de la casa. Tja vio. PonGO 1007. V 뉴스 en Saiz de la casa.